El Evangelio de San Juan Empezamos semana y el Señor quiere estar con nosotros una vez más con su palabra. Del Evangelio de San Juan, capítulo 18, de los versículos 33 a 37. En aquel tiempo preguntó Pilato a Jesús, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó, ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió, ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó, Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, Mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo, ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó, Tú lo has dicho, Soy rey. Yo nací y vino al mundo Para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, Escucha mi voz. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. En el Padre nuestro, El Señor Jesús nos ha invitado a pedir, Padre, Que venga tu reino, Que venga tu reinado. Porque es el reinado, ¿De quién? De Él, Del Rey del Universo Jesucristo. De Aquel, Que ha sido proclamado Rey. Es decir, El que lleva La corona de la verdad, La corona del bien. Pero no olvidemos que su corona No es de oro. Es una corona de espinas, Que habla entonces De amor, De entrega, De sufrimiento, De lucha, De pobreza, De sencillez. El reino de Jesús, pues, Es un reino de amor, De paz, De justicia. Si queremos realmente, Que en nuestro mundo de hoy, Y en nuestras naciones, Reine la justicia, Reine la verdad, Pues no nos cansemos De suplicar, Señor, Que venga tu reino, Reino de amor, De justicia, De paz. Nos bendiga el Señor Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.